Vamos a llevar eso a la música de Alan El este da lo mismito que el sur Yo como tu luz no sé dónde voy Yo quiero estar donde tú estás Un charco pa' una pulguita es el mar Una linterna es el sol, un chihuahua un mar Yo quiero estar donde tú estás Oh, 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 oh Y si al tiempo le da por hecha pa' atrás Ahora soy un bebé, mañana vuelvo a nacer Me da igual, yo te vuelvo a encontrar ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Es mi casa ¿Dónde tú estás? Yo te voy a cuidar ¿Dónde tú estás? Es mi casa ¿Dónde tú estás? Yo te voy a cuidar ¿Dónde tú estás? Tú eres mi casa Yo te voy a cuidar Tú y yo nada más Tú y yo nada más Tú y yo nada más Tú eres mi hogar Tú eres mi hogar Tú eres mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!